Música Música Te saco a pasear al cielo Y tú sigues dando veros Hasta cuando mariposa Ay mariposa por Dios Porque tú me estás Y yo no voy a perder Tú me mariposa por Dios Porque tú me estás Y yo te quedo con mi mamá Y yo te quedo con la vida Ay mariposa por Dios Porque tú me estás Y yo te quedo con mi mamá Te regalo un televisor Te compro el refrigerador Te regalo un televisor Yo no voy a perder tu vida Yo te doy cariño y beso Tú te ame si no me quieres No me gusta yo te amo Ay mariposa por Dios Porque tú me estás Y yo te quedo con mi mamá Ay mariposa por Dios Porque tú me estás Y yo te quedo con mi mamá Y yo te quedo con mi mamá Porque tú me estás ¿Por qué no voy? ¿Por qué no voy a... ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué tú vienes? ¿Por qué no voy a... Comentame, Suena여 y Jeaxa, Maríme, Suena여 y Jeaxas. ¿Por qué no voy a... ¡MTİNAMARA, TU ZANE das! ¡Gracias! 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 La gente no quiere cantar, es como esa teléfono. ¡Ay, maricosa! No, nosotros, se lo querís porque tú me tratas de eso. ¡Ay, maricosa! ¡Repite! ¡Ay, maricosa! ¡Ay, maricosa! ¡Ay, maricosa! ¡Repite! ¡Ay, maricosa! ¡Ay, maricosa! ¡Vamos! ¡Ay, maricosa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!